Suena música en la radio y me pongo tan romántico Hoy la escucho por primera vez y aunque no la vuelvan a poner Es nuestra melodía, la primera cita y las armonías de la noche de tu despedida Dulces acordes que mi alma esconde una canción Que nunca es igual una canción que te hace brillar Que dice, ven regresa ya ¿Quién va a amarte igual? Te quiero junto a mí, quiero volver a huir Que nuestra eterna canción suena sin fin Y enciende mi pasión Oh, mi vida, oh yeah Seguiré junto a la radio Sé que volverás a mí, mi amor Te marchas, te hará una eternidad Te lloro y canto en soledad Tocan sin descanso batería y bajo Y mis latidos al compás se han vuelto un instrumento más Sí, 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 te necesito Yo sin ti no sé qué hacer Si no estás yo ni respiro Vuelve y siempre te querré Seguiré junto a la radio Sé que volverás a mí, mi amor Te marchas, te hará una eternidad Yo recanto en soledad Tocan sin descanso batería y bajo Mis latidos al compás se han vuelto un instrumento más Mi amor, mi amor Te quiero Te quiero Y siempre, y siempre, y siempre Yo te querré Siempre Te adoraré Siempre Tocan sin descanso Tocan sin descanso Más latidos al compás se han vuelto un instrumento más Gracias.